Hola a todos esta vez veremos algunas de las copias más curiosas de King Kong en los años 70's, en la nombrada congexplotación. Yo le nombró así a este tipo de evento que sucedió antes, durante y después del estreno de King Kong de 1976. La cual fue un éxito masivo, si hacemos unos cálculos de cuanto le fue tranquilla con la infracción, y esas cosas que a nadie le importa recaudo unos 440 millones de dólares en todo el mundo, y la masiva publicidad que trajo el film hizo que salieran muchas cosas de Kong tanto oficiales como no oficiales de Kong. 1969, había rumores de una posible versión de King Kong, algunos decían que una productora llamada Amers Films, haría un King Kong de stop motion con efectos especiales únicos, pero esta no se logró por no ofrecer el dinero suficiente a RK, o para ignorar su extraña política de Norlimax. Pero eso no era la única posible versión de King Kong, para Mount Pictures estaba llevando a la época moderna o sea los 70's a Kong para una película más realista y futurista. Mientras que Universal usando la novela de dominio público de King Kong, estaba planeando hacer un remake que igual que el del productor Dino de Laurentiis, usaría trajes pero con un menor presupuesto. Así que ahora se vería un enfrentamiento, o más bien una carrera entre Laurentiis y Universal para ver quién hacía a Kong más rápido. Que ustedes saben cómo terminó, pero mientras eso sucedía a alguien se les adelantaría. The Mitty Gorga Esta es una película de bajísimo presupuesto del año 1969, The Mitty Gorga trajo consigo uno de los peores trajes de los plagios de King Kong, la película trata sobre un dueño del circo que enterarse de un gorila llamado Gorga Gigante vive en África, viaja allí con el objetivo de capturarlo para usarlo como atracción en su circo. Gorga por extraño que parezca el pobre, no articula la boca y ni mueve los ojos, en un momento incluso se enfrenta a un dinosaurio de plástico muy notable, miren esos dedos y en sí solo es una marioneta de plástico. Este al final no muere sino que decide en dejarlo en su casa, además que en esta película tarda mucho en salir Gorga. Una curiosidad es sobre los trajes, es que el mismo año se utilizaron para One Million Up barra DC del mismo año, que es una parodia del film Un Millón de Años BC. Pero lo curioso de esta película no son las escenas reutilizadas del mundo perdido con dinosaurios reales, el muñeco de plástico o la marioneta de dinosaurio, ni el gorila sino que esta película es un film para adultos. Su descripción es esta. Un Tyrannosaurus Rex acosa a un grupo de cavernícolas enloquecidos por el sexo. Mientras intentan encontrar una manera de lidiar con esta amenaza, tienen relaciones sexuales y comen mucho. Y estas películas en 2002 compartieron caja de DVD, cosa que no cuadra mucho porque el otro es una película de monstruos rara y mal hecha. Y pues la otra. ¿Qué esperabas ese mismo año inició la época dorada del cine para...? Quizás la parte más efectiva de la campaña publicitaria de la película, fue el póster de la película King Kong de 1976, que presenta una representación memorable del simio gigante del ilustrador John McKay. Un ilustrador de ciencia ficción que era mejor conocido por sus pinturas de estilo impresionista. La pintura salió antes que iniciara la producción de King Kong, cosa que debilitaría y le quitaría las esperanzas de Universal de hacer su película. El póster fue tan memorable que cuando salió este, una empresa que distribuiría a Gorbo y Superman se citan en Tokio, o más conocida como Godzilla contra Megalomplagio. Todo esto para atraer a la gente a comprar esta película y llevártela a tu casa. Con el éxito de King Kong 1976, llegó la publicidad para este. Más pósters para la película, juguetes, anuncios, y muchos más productos que ya expliqué en un vídeo que recomiendo que veas para que tengas más conocimiento del éxito de esta película. ¿Cómo empezar con esto? AP fue una producción rápida destinada a capitalizar y generar ganancias, el próximo lanzamiento de King Kong de Dino de Laurentiis la película más espectacular de todos los tiempos, y estos coreanos querían unas cuantas ganancias. Cuando la película estaba en preproducción en febrero de 1976, se anunció como The New King Kong, ya que estaban saliendo anuncios de la futura película de King Kong que se estrenaría en diciembre. Cuando RKO se enteró de esto, presentó una demanda de un millón de dólares contra la empresa. Debido a la demanda que por supuesto no les alcanzaría para pagar. El título se cambió del Super AP en junio de 1976, luego a AP entre asteriscos. La demanda también obligó a los productores de esta película a afirmar que esta película no debía confundirse con King Kong. Y por eso los pósters llevan eso en el título. AP se filmó en 14 días y su presupuesto fue con la inflación actual solamente de 114.240 dólares. Aún hace en julio mucho antes que llegara Kong. En Corea del Sur estrenaron AP y en 3D. Cuando AP aparece por primera vez y lucha con un tiburón. No era uno de goma, ese costaría dinero. Usaron un tiburón muerto al que le quitaron la dentadura y le pidieron al actor disfrazado de gorila que hiciera como que luchaba con él. Para que al final lo destrozara. Como curiosidad usar cadáveres reales por costos también se ve en la masacre de Texas de 1974. Donde un cadáver con una lámpara es real y uno momificado que sería conocido como la abuela también era real y esto es para ahorrar costos. Solo que en esa película el bajo presupuesto le sirvió a favor para verse más realista y tétrico lo que sucede. Mientras que en AP siempre mente no. Cuando AP lucha contra una serpiente también es real AP agarra a lo que es una boa y la lanza a la cámara porque es 3D. Pero por error se mueve la cámara. AP en si trata sobre un gorila que destruye maquetas y aterroriza a la gente y es un monstruo imparable. Como en muchas películas de monstruos de la época. El cual es asesinado por el ejército de forma muy sangrienta por cierto. La película se salió con la suya y en algunos lugares se le conoció como King Kong sin decir que no lo confundan con el gorila que todos conocemos. Su póster más conocido intentó atraer a la gente que también vio la película tiburón que salió en el año anterior pero al menos no miente y si sale un tiburón. AP también se referenció en la revista llamada famosos monstruos donde se ve un gorila mucho mejor que el que salió en la película como también un tiburón más vivo que ese cadáver con el que se enfrenta AP. La aparición de AP no sería la única copia de King Kong en los años. Se le conoce como en la selva los taxis no son gratis. Queen Gorilla o mejor conocida como Queen Kong. Precaución. Contiene leves senos de gorila. En si no es una copia para sacar un poco de dinero más bien una comedia. Así que a diferencia de AP no recalcaré tanto los disfraces horribles de Queen Kong por están hechos así a propósito. Queen Kong la demandó RKO y ganaron el juicio alegando que los creadores de Queen Kong les habían robado su trama e impidieron que se viera la película en todo el Reino Unido su país natal y solamente tuvo un lanzamiento limitado en Italia y Alemania en cines pero estuvo oculta por 3 décadas hasta que en 2005 tuvo un lanzamiento en DVD. Cuando se estrenó la película de King Kong de Jackson de cierta manera pudieron argumentar que era una adaptación de la novela de dominio público de Kong porque esta es muy fiel a la historia de la película o la novela. Pero con unas sutiles diferencias todo el cast cambia al sexo contrario. Y pues hay situaciones diferentes pero existe la lucha contra un tiranosaurio quien recibe un golpe en los huevos para derrotarlo y con una especie de atmósfera feminista por así decirlo. Al final Queen Kong llega a Londres en vez de Nueva York donde al final de la película no muere si te lo preguntas. Es una parodia por lo que hay menos datos interesantes que decir. Queen Kong por cierto tiene una pequeña fanaticada en Japón le hicieron un doblaje e incluso también una pequeña figura extraña y curiosa de Queen. Tras los pasos de King Kong y Godzilla viene Jet y el gigante del siglo XX. Quizás la película copia más bizarra de la historia de King Kong 1976. Esta película es al igual que King Kong un drama pero con efectos peculiares todos los que conocen la historia de King Kong 1976 saben que el productor Dino de Laurentiis tenía las ilusiones de usar un robot Kong para muchas escenas de la película. Esta jugada le fue mal porque gastaron más dinero y este solo aparecía a breves segundos por su mal funcionamiento. Pues en este film sucede lo mismo se creó un cuerpo de Yeti de tamaño completo el cual ni siquiera aparece en la película más bien ese modelo que en el que pudieron invertir una máscara ya que el Yeti es bastante ridículo haciendo gestos en King Kong el simio hace lo mismo y seguramente se vería mal si sería más humana la máscara pero es un animal lo que lo hace más convincente. Ese modelo del que hable solamente se usó solamente para fines promocionales al igual que el modelo de King Kong pesaba 4,960 libras se construyó en un estudio de Roma pero las escenas de ubicación se filmarán en Canadá y el Océano Ártico. Y al igual que en su película de Hollywood también usaron manos y piernas de tamaño real para algunas tomas de la película del Yeti de más del anteriormente mencionado hombre con disfraz creo que en si no fue por el presupuesto que no usaran una cara de mono porque en sus artes conceptuales también es un simio con cara humana pero lo más bizarro de la película del Yeti es esta es me preguntó por qué invirtieron en eso a pesar de lo que dije no es tan mala y trata temas interesantes como el calentamiento global del cual se descubre el Yeti y la trama en si es interesante además he visto peores cosas del cine de serie B uno que a veces trae cosas interesantes y geniales The Minty Peking Man será el siguiente copia de King Kong que veremos pero a diferencia de las otras que son horribles tiene una producción de gran calidad y lo más importante aún una historia bien hecha Utam es el nombre de esta criatura que es una especie de simio humanoide y este es bastante bien hecho de hecho su diseño del personaje Utam se hizo con pelaje marrón originalmente cabello blanco en el prototipo y esto se ve en una figura de Utam que tiene una variante blanca y negra también hay para los primeros planos de títeres de la cabeza que es bastante extraño y tétrico además de manos y piernas de tamaño natural esta película al parecer fue obligada a parecerse a King Kong porque tiene una esencia y en el final muere Utam y su amiga dejando clones y copias de King Kong nos toca hablar de The Fabulous Journey to the Center of the Art o El Fabuloso Viaje al Centro de la Tierra una adaptación de una novela del mismo nombre que presenta un mundo abajo de la tierra donde viven bestias prehistóricas esta película del cine español se apega más al material original que cualquiera de las otras en el libro se dice que los protagonistas encuentran un humanoide prehistórico de más de 3 metros y medio de altura y vigilando una manada de mastodontes temiendo que pueda ser hostil abandonan el bosque en la producción española el monstruo humanoide es reemplazado por un gorila de un tamaño exageradamente gigantesco el enorme simio ataca a los protagonistas y por poco logran escapar del peligroso monstruo y también del centro de la tierra es la única aparición del simio en la película pero su apariencia es el mejor en mi opinión de los simios que vimos en la película se usa un hombre con traje de gorila y también una marioneta es parte del conxploitation porque en su póster aparece de forma parecida al de con del año anterior aunque en esa película algunos de los monstruos tienen mayor aparición en la película en otro póster se usa incluso un arte conceptual de king con pintado y algo modificado pero no es el protagonista del póster el conxploitation continuó con la versión ampliada de la película en el 78 que contenía un montón de escenas para la película y murió finalmente en el año de 1985 con el fracaso de king con libres y murió y murió ¡Suscríbete al canal!